JERKA GAMES Estaban estos bichitos que salían del tubo, al principio al lado del ascensor, tiene pinta Ahí mirá, puede ser que haya algo eh Que no se trepan eso Ahí arriba pinta que hay algo Salga gusanito, de su jaula Viste, algo había eh, mirá, hay que congelarlo Capaz me estoy adelantando, porque se puede ir por acá seguramente Como siempre hago las cosas antes de tiempo Opa, 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 opa Puede ser que sea por acá, ¿no? O no, capaz si es con el gusanito este Gusanito, bicho este, lo horrible que sale del tubo, a ver Es que esa te, te Te dan ganas de descubrir todo Y acá, espera ahí, no, pero está muy alto Que no llega Samus a eso Dale, cuando quiera el hipo del tubo, ¿eh? Ahí está Sí, con eso me alcanza Mira Bien, ahí contando las cosas, como me gusta Cuando descubrí las cosas, es como Decir, uff, qué cosa más buena, la sensación más genial Es una de las partes que más me gustan de los De los Metroidvania, como La sensación de De que te diga, hay un 100% y lo tenés que completar y todas estas cositas Abrime el camino, amigo Viste, salías de acá Y justo salís arriba del agujero ese para que te caigas de la lava Qué juego, maldito Bueno, grabamos Y ya podemos abrir puertas verdes Hay un montón de cosas Es más, volviendo Volviendo Justamente lo que comenté antes En el capítulo pasado Ay, me cagué todo Acá está el chozo que nos dice Próxima habilidad No? Cómo no? Viste, siempre hay un chozo Uh, estarlo Me rompieron al chozo Cómo me van a romper al chozo, coludo Cómo me van a romper al chozo, loco Ese chozo nos iba a dar una habilidad Seguramente Va, una habilidad no Se iba a decir dónde estaba la siguiente ¿Qué hay abajo o qué hay? Ah, espera, mierda No puedo bajar ahora Qué gil, boludo Quería revisar ahí abajo Hmm, mirá dónde salís Puede ser que sea la forma de salir porque Esperá Concha de esta planta Puede ser que sea la forma de salir Porque no se podrá volver a salir de otra forma, ¿no? Claro, por eso Por esto, ¿ok? Necesidad de exploración total No puedo, bueno Es algo superior a mí Como no podés salir Te lo ponen para que vos salgas Pero bueno Tendría que haber habido un chozo También Y eso... Pero bueno, quería revisar esto Que te daba la ubicación de tu próxima habilidad Mirá ¿Ves? Esta habilidad es la que yo necesito La de girar Y yo pensé Que era la siguiente que me iba a nadar, ¿no? Quería revisar esto Porque digo, ¿qué pasa acá? Oh Mirá, por atrás del ascensor Que cosa, ¿eh? Como se cruzaron los caminos Esto no me lo esperaba Es como un recamino largo Para que vengas corriendo Mirá, de pedo me salió ¿Y dónde carajos salgo con esto, boludo? A ver Un poco el mapa Porque estoy perdidísimo, ¿eh? ¿A dónde me tirará, no? Vamos a ver Ya sabemos ¿Qué pasa? El otro dónde nos lleva para salir Pero esto ¿Dónde estoy? ¿Sabes qué? Esto Es lo que yo les había dicho Que al principio del capítulo Les dije Hay un lugar Que había visto unas cosas así Y tenía pensado Agarrarlo corriendo Y haciendo ese dash para arriba Que hace Que descubrimos el otro día Uh, mirá estas tortugas ¡Eh! Que ya vimos una tortuga Esto Uh, esto hay que agarrarla con una tortuga, ¿no? Para José, para ahí Espera, espera, espera Necesito saber ¿Ves? Con esa habilidad ¿Dónde está la habilidad? Porque hay muchas cosas que se abren con eso No me jodas que te la da acá ¡Saltó en barrera! ¡Qué nombre más feo! ¡Pero es esta! ¡La de...! ¡Claro! ¿Qué... Qué loco que puedas hacer el juego Ataca a tus enemigos con poltereta ¿Que puedas hacer el juego completo? Bah, no sé si completo Sin estabilidad Porque no hay ningún chozo Ahí está, ¿ves? Ya lo hice sin querer No hay ningún chozo ¿Ves? O saltás y ya haces eso Ah, no vuela en este En los otros metroid vuela con esa habilidad O sea, vas haciendo así Claro, y ahora puede... Esto los hace mierda con esto Mueren todos, no, que bueno Qué... qué loco Que... Muéranse, hijos de puta Que puedas hacer el juego No sé si entero Sin estabilidad Porque si yo no me iba para ese lado Si yo no tendría ese espíritu explorador No hubiese salido... No hubiese vuelto y ido para la izquierda Me hubiese ido para la derecha Y me hubiese ido ya a las cabezas Donde tenemos que ir Qué cosa, eh Ah, acá abajo hay una puerta Verde Eso yo quería entrar Bueno, ya que estamos acá Mira, si más se puede abrir todo con esto Ahora... Eh, no Sigue así Todo esto es nuevo Y esto me parece que no es por donde hay que avanzar Porque por... Uy, cabellito de mar Porque por donde hay que avanzar Es... Por allá arriba Esto debe ser para una volvés Para agarrar Pero... Me sorprendió que no... No... No haya habido indicio O sea que no hubo un chozo que te dijera Estaba Pero estaba roto Lo habían roto para que no descubramos nuestra siguiente habilidad, ¿no? Me gustó Menos mal que soy un tipo explorador Porque si no... No lo hubiese encontrado ¿Y esto a dónde te lleva? Mira, conecta encima Conecta con la otra puerta verde, ¿no? Por lo que estoy viendo A ver Si te falta algo para que la lava no te haga daño Pensamos y ya estamos completitos Mira, desconecto con eso Ahí, menos justo salió por el derecho Y esa lava debe ser falsísima, ¿no? Pues si no ¿Para qué quiero venir a ver? Sí ¿Dónde están las tortugas estas? Ah, por acá yo estuve No, no estuve ¿Dónde carajo me estoy metiendo? No tengo una puta idea, pero... Estoy avanzando un montón A ver ¿Ves? Claro, tuve una zona secreta Además ahora voy saltando así Y... Ni me caliento en disparar ¿Y ves ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿No me pongas? La miren en los labios, hijo de puta Ah, con este hijo de puta, ¿no? Seguramente Ah Ahí Ahí No, pero lo mato ahora Ahora yo no me puedo parar encima de estos bichos Qué verga, ¿no? Ya A menos que salte así derechito Pero lo has dado mierda A ver Ah, tengo que ser... No, alguna forma de llegar acá A ver Ahí está Ahora sí Complicadísima la forma que tiene que llegar, ¿no? Encima ahora no me puedo parar encima de los bichos De una forma sencilla Porque los dao re cajeta Entonces como que... Bueno, mirá Bueno, todo eso para... Uy, me escupió el hijo de puta Todo eso para... Todo esto Todo lo que acabo de hacer Para... Unos super misiles, eh Está buenísimo, me encanta Pero fue todo un camino Y toda una necesidad de habilidades Puedo decir... Qué loco, ¿no? Y me faltan las superbombas Que ahora... Yo supongo que en estas también están Las superbombas están buenas Porque vos Cuando ya tenés mucha cantidad Vas... Por cada zona donde estás Vas tirando la superbomba Y te va demostrando Te va rompiendo todos los cuadros Que se rompen en la pantalla Entonces está bueno porque te... Es como una forma de ver Dónde está escondido el secreto De esa zona Cosas así ¿Vos se morir? Yo voy a usarlo por acá, ¿no? Por acá, mirá, hay un save Creo que acá... Mirá... Es que me vino un guanillo al dedo Me hizo encontrar Todo lo que yo necesitaba buscando Ese salto... Barrenado Allá hay una puerta verde Que es por donde vamos a tener que salir Vamos todo derecho por acá Uh, dos, mirá Ya como dijeron... Tres Como dijeron... Este está avanzando demasiado Vamos a meterle unos cuantos bichos Ah... Lo va a hacer recolonga con esto, boludo Olvidate Es un poderazo, pero Más, tengo... Tengo poca vida porque... Esto es... Ah, no es lava de verdad Como siempre cuando digo Cuando hay bichitos Es lava falsa Ni me caliento en disparado, boludo Salto nomás Que ni siquiera es apretado veces El de saltar, nada, es... Saltar Está mi amigo Chozo Que me vas a llenar un poco la vida Muy bien Chocito Me gustó, me encantó esa parte de... De... Que estaba el Chozo roto Que era justamente porque Esos Chozo que encontramos Después de matar a un jefe mayormente Son para decirte Che, anda acá Que tienes otra habilidad para vos Entonces fue... Pues muy... Críptico, ¿no? Que no te diga Acá Esto... Ah, acá hay un... Pero ya ni me voy a ahorrar esto Acá, ¿no? Ah, no, acá Joder puta ¿Fui demasiado alto? Sí Quiero ir... A este acá No, al de abajo Entonces voy a tener que correr Un poquito por acá Porque esto es para irnos ya Uh, mira, está roto Ya no te permite volver A ver Ah, no Ah, no Lo rompí yo sin querer ¿Ves que ya es una poronga, oro? Que yo te quiero Está bueno el poder Pero es una poronga Porque... Porque no podés saltar sin romper cosas, joder Bueno, acá al final de todo Hay una puerta, a ver Acá, me acuerdo Ahí está el cabecito de mar Uh, qué tiro que me metió A ver qué hay acá Me hace mierda todo con esto, boludo Es que imposible no romper Ay Acá hay un secreto, acá Ahí Menos mal que ese no se rompe Y hay una puerta encima, boludo Uno quiere avanzar Y no podés, boludo Llévate, 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 da saber dónde Lleva Hay que hablar Uy, amiga Rompí todo Quilombo La puta que la parió Y re muerto estoy, eh Pfff, no vuelvo más, pero... A ver, he hecho bolita acá Ah, he hecho bolita, claro Vos podés saltar Sin romper Claro, claro ¿Cómo vamos a algo de acá, carajo? En algún momento tiene que dejarme salir sin destruir las cosas Acá ¿Y esto que se caen todos? ¿Todos estos se caen? Puede ser que este... Puede ser que tenía que hacerlo antes de romper las cosas, eh Puede ser que yo salgo y vuelvo a entrar Vuelva a estar en los pozos estos para romperme Y eso, mmm, ya se lo ven Es romperlo Pero esperando Está difícil O sea, está ingenioso Ahí está, perfecto Dominado Dominando el Metroid como un campeón Mirá, quiera o no, ya tengo ocho super misiles Para meterle bien en la boca A Mother Brain Cuando lo ve Bueno, ahora sí, ya está Creo que ya no hay más nada para agarrar Vamos yendo para el acoso, bro Si no, te enroscás y te enroscás y no vas nunca donde tenés que ir Aparte, está hecha para que te estimes, porque no hay forma de hacerlo sin caer una vez a la lava Vamos yendo ya Ahora sí, nos vamos a la mierda Aunque no sé si tanto a la mierda Tenemos que correr un poquito por acá primero Bajar de vuelta hasta ahí para que nos tiene barrio Esto me llama un poquito la atención Esto va a la mierda Que esto se rompa Con el dash ¿Por qué se rompe con el dash ese cuadrado? Se habrán confundido y lo habrán por esto si querés O por algo que vendremos de abajo hacia arriba No lo sé Bueno, ya estamos acá Northflare lo tenemos dominadísimo Ah, yo le rompí un tiro antes Esa es la forma de pasar esta zona Bien Ahora nos tenemos que ir hasta allá arriba Que no me acuerdo cómo llegar No me acuerdo Cuando lo vea, lo voy a... A acordar Lo único que tenemos que hacer es salir del ascensor primero Acá Ya es difícil, hay que saltar derechito Porque si saltas así, lo haces mierda A menos que saltes de chobolita Por acá Tiquititín, tiquititín, tiquititín Tiquititín Todavía me falta encontrar Ese secreto Que me parece que Ruiz me había dicho que era un tanque de energía De... Del principio, de donde está la nave Desde el principio del juego Empezás con el Samus parada O sea, un poquito para la derecha Bueno, a ver Acá está el misil de mierda este Allá, ¿ves? Va Vamos a darle Voy a meterlo por acá Ah, no es para bajar esto Entonces no Bueno, ese misil O lo haré fuera de cámara Otro día Y lo agarraré Pero tardaré mucho Por eso no lo quiero hacer en persona Es imposible Imposible Todo derecho Todo hacia arriba Allá está el fuego Y ya nos vamos para una zona nueva que se llama... Taurian Taurian Podría volver a agarrar eso, pero no Así no sé ni cómo se agarra Bueno Vamos a grabar acá Estoy grabando en los save Porque estoy usando Los archivos del save Del juego para grabar Sin el emulador Solamente usé un par de veces Para ese tipo de cositas Como la de antes Para no te queda todo a la vuelta ¿Todo por esta es? No, vamos a ir por la... Por acá A la mierda A veces me olvido, claro Las puedo matar así Ya sin necesidad de congelarlo Pum Pum Acá Este chocito nos va a cobrar un poco la vida Espaldalo Gracias Cierra los ojitos Ah, mirá que bueno Es esto, ¿no? ¿Lo vi? Sí, todo por acá Salgan, salgan de sus huequitos Venga, les hago mierda Si acá no había enemigos antes No hay nadie Acá me tienen miedo Acá Bueno, por fin Abrimos las dos puertas Va, abrimos Se abrieron Va, sí, abrimos De matar a los dos Es más, no sé si será Es la cara de Ridley y de Kray O estoy flasheando cualquiera Bueno, ahí pasamos Y ahora sí Vamos a la nueva zona New zone Vamos a ver si hay alguna imagen Que siempre cuando bajamos a una zona nueva Nos pone ahí un Mirá Es el Metroid ese Un Metroid Que este juego también tiene ese mismo problema, ¿no? Mirá Cuatro Metroid chupeteándose un bichito Este juego Tiene ese mismo problema Que el Zelda Uh, esos bichos son unos giles Al que se chupetearon Que Todo el mundo le dice A Link le dice Zelda Porque el juego se llama La leyenda de Zelda Y este juego también Si Si no conoces Quien sos Le decís Metroid a ella Y vos no El Metroid son esos bichos Los bichos esos Verdes Con tentaculitos Bueno, estación de guardada Por supuesto Vamos Y acá tenemos Uh, estos eran re duros A ver, con misiles los cagabas a palo Pero me acuerdo que en el 0 mission eran duro Duro, duro, ¿no? Mirá Se veía que se los estaban chupeteando acá ¿Se rompe? Uh, se estuvieron chupeteando a todo, ¿no? Mirá como me escupeto ¿Qué le pasa? ¿Quieres pegar un Tirito más lento del universo? Bueno Ya nos van a dar problemas Porque se van a levantar seguramente Mirá Uh, llegó un Metroid, boludo Chao Pintó un Metroid ahí De la nada Uh, me recaí, boludo Pero no Que yo... Ah, que se chupetean como loco Ah, yo te lo tengo que estar con bombita Me caí Porque es una verga el joystick Y... Me giró el... Mirá Están congelados solamente A ver señor Me canso Vámonos Me chupeteo bastante, eh Me chupeteo bien Ya están disparando cuando... ¿Una sola? No había problema Pero ya cuando hay unas cuantas bolitas de estas Hinchas las huevos ¿Vos qué querés? Misil, comete un misil Encima es la única forma que lo danías Con misiles Mira... Fantástico, bam Ah, otro más Casi me chupetea No, me ha echado No, dos, no Dos, no Por lo menos, si el otro se fue Me dio tiempo a matarlo A ver Esta zona como que no te... ¡Hijo de puta! No te permite revisar bien Secretos ni nada Porque te chupetean por todos lados O sea, te tiran... ¡Ay! Está detornado Justo me agafaron el aire, boludo ¡Dale, boludo! Te chupetea fuerte, boludo No seas tan hit Posta que este joystick Me vuelve lobo Le voy a tener que poner los analógicos Para manejar Con la cruceta Se levanta, se abacha Se hace lo que quiere, boludo Mirá, es verde ¿Qué hizo el verde? No sé ¿Ves? Se levanta, sobra ¿Puedo bajar? ¿Puedo ir para la derecha? Vamos para la derecha Bien Menos más que... Uy No hay nada escondido Hay uno que dice Es tupe verde Pero el verde tiene... Está ceguísimo, ¿no? Como que va para cualquier lado Como que no te sigue, ¿eh? No sé Hay un metrói que ya me viene a chupar Ah, me viene otra vez a la pared Pero mis tiros sí Que son fáciles de matar Pero cuando se te juntan dos Y las bolas de esas rojas que te persiguen Ahí es cuando... El problema Porque... No es más que confiarlo y cagarlo a ti Encima Si vienen bien ahí Y... Tiene que tener una buena arsenal de misiles Por eso te dan tanto No, eh, ahí vino... Ay, por favor, señor O sea, de tu arma Por lo tanto me vas a hacer Succionar El alma Se los chupeteran todas a esos Esos... Esos bichos... Yo que supongo que se van a levantar Porque yo me acuerdo de matarlos Son bastante hijos de puta Son duros Hay uno que es inmortal Uh, acá no se abre Entonces alguien va a venir O tenemos que... Por el piso No, a ver... Este... Por el piso Ay, vienen dos Ay No, no que sigamos bajando Van a seguir midiendo Cuidado el... Cementerio de estos bichitos Uh, que quilombo Que se llamamos Necesito una bomba gigante Que congele, no? Sería fantástico No se para Que si no te chupetea uno Te chupetea el otro Espera, vamos a... A pesar que no chupetee Pero matar uno ¿Ves? Es el por lo menos Chupeteado pero matando Camino, boludo Me pone nervioso Aprieto para arriba Y va para la derecha, boludo Bueno, ya me chupeteaste un montón, ¿no? Como que te puedes un poquito la mierda Hijo de puta, boludo No se los saca, boludo Son... Bueno Está como que me están hinchando un poco los huevos, eh Te aviso nomás Hijo de puta, boludo Se sacaron un montón de vida ¿Ves? Se juntan dos O tres En este caso cuatro fueron Y es La succión al más tres mil ¿Otro? Menos mal que vos no me hiciste ganar Ah, estas bolitas te dan... Te dan vida, esas cosas Te dan un carajo Si, te dan, pero... Bueno, ¿por dónde carajo te voy, eh? Se abrió... Ah, ya claro Matamos a todos y se abrió una puerta Bueno Y te da un 6 Como diciendo Toma, grabá Después de la chupeteada que te dieron ¿Ves esto? ¿Los verdes qué te dan? ¿Por qué serán verdes, eh? Te pegarán más verdes, digamos Ah, mirá, misiles, eh Misiles, eh Sacaron un montón Saltando también los podés romper Lo bueno encima de esto es que podés saltar Los rompes y agarrás encima El item que te dan, ni siquiera Ah, no, 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 a ver ¿Cuántos misiles te das? Uno, dos Cada... Te da dos misiles cada cosita de estas me agarran Y en fin Más o menos ahí, con 50 está bien Aunque estos bichos te hacen sacar un montón Vamos Vamos No me fijé ahí en el piso se había... ¡Upa! No te voy allá, boludo, ¿ves? ¿Qué cosa va? A ver si acá en el piso hay algo, ya que estamos No, pero me saqué las dudas Si no me puedo, me quedo ahí paranoico pensando en qué puede ser Obviamente esto es una recargación de misiles a pull, eh Porque seguramente en la otra puerta necesitas Una buena cantidad de misiles y tal cosa Encima es medio adictivo hacerlo Se entretiene Perfecto A ver cómo se mata esto ¿Eso? ¿Misiles? No ¿Esto? ¿Misiles? Creo que a estos misiles, mirá Se dice más chiquito Está bien, te van a cagar a tiro por todos lados y tenés que pasar a los misilazos Igual, bueno, como veníamos haciendo antes Si vienen los... Uh Si vienen estos bichos los... Los aniquilás con saltitos y ya fue Las balas son el problema en este caso Ah, mirá donde me subí Hay que capaz un super misil también lo rompería más rápido Pero esto es masoquismo, eh Te parece un poquito... Eh, llegué al final ¿Así? ¿El Mother Brain ya? ¿Al toque? Ah, boludo, claro Seguí hasta el final Porque... Me recuerdo esto Además es igual que el final del Metroid Ness La concha de larga que no puedo salir Pero que soso la forma de llegar, ¿no? ¿Qué pasó, Mother Brain? ¿Te comiste un misilito ahí, no? Es un carajo igual, pero... No me hago nada, a ver Uh... Uh... Espera, espera que estoy... Estoy como... Los supervisiles tampoco le hacen nada El ojito, ahí ¿Tenés que...? Me hace concha, eh Conchígeno Es que me pone nerviosísimo el no poder... No, el... El... El golpecito que le dan a Sam Bueno, es... Es frustrante, eh Abrí el ojo de mierda ese que tenés Pica la cara, boludo, imposible ¿Cómo te va a picar la cara? En un momento así ¿Cómo te va a picar la cara, boludo? Debería de misiles llegar al taco, ¿no? Es para eso Me cargué, tuve un rato ahí Un pil... A este señor lo que hay que hacer Seguramente cuando abre el ojito ese Por donde me escupe Meterle el tirito Pero... Con todos estos hijos de puta que te disparan Y... Y que esta muchacha... Ahí, ¿ves? Mirá como le llené... De... De misil el ojito Es que por... Tengo que poner el stick para jugar La cruzeta esta hace lo que se le canta al orto Es injusto esa... Esa balita... Es frustrante... Es frustrante el... Es frustrante... Dos cosas son frustrantes en este momento Dos cosas... El caerte en la lava... Y no poder moverte... Con agilidad... Y... Esa gritando... Ese... Ese sonidito... Enferma... Y esa... Esa balita... Esa balita... Esa balita... No tengo vida... Concha de tu puta madre... Que esta coordinado con... 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 Concha de tu madre... Agachate... Que no se agacha... No, no... Frustración... Me pica la cara... Es que encima tenes... Dos plataformas así pequeñitas... Y ella salta... Abajo de la plataforma... No salta al costado... Concha de tu puta madre... Ay justo... Y lo tiré al piso... La puta que te repario... ¿Ves? Ahí va... Un supervisil solo... Bueno... Acá me parece que... No... Te pegan a todos lados... Y todas las cosas que hay... Y todo te lastima... Y todo es frustrante... No te dejan saltar... Bien... Supervisil... No te dejan más de los otros... No... Que mal... Porvino la esposa... La re puta que me parió... Morí... De la concha bien de tu hermana... Mirá... Hay que saltar también... Caes a la lava... Dame energía... Subí... No sabés cuantos tiros le tengo que meter... Porque esto es... Es una enfermedad... Buenas eh... Celebri hijo de puta... Me murió... Mecanismo de autorización... ¿Qué me tengo que escapar? Esperá... Que no tengo vida... ¿Cómo me voy a escapar? Por ahí de los misiles... ¿Cómo ven? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde? ¡Cabina A! Que no tengo energía... Ah, por acá... Espero que no venga nadie... Porque no... No lo tengo... Más caen... ¡Ay! Todos malos... ¡Uy! ¡Rápido boluda! ¡Uy! ¡Salta! Me caí hasta el fondo... ¡Mirá! ¡Estoy muertísimo! Siempre lo mismo... Con esta mujer... Que tiene que escaparse de las cosas... ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Se me sube! ¡Se me sube! ¡Se me sube! ¡Está explotando todo! ¡Ah! ¡Salta! ¡Mata! ¡Rompé! ¡Rompé! ¡Andá disparando por las dudas! ¿Ahí abajo o por arriba? ¿A dónde? Creo que se puede ir para abajo... ¡Acá está la nave! ¡Ah! ¡Conectamos! ¡Mirá! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Adiós! Había un montón de lugares... O sea... Ahora que viene toda esta zona, ¿no? De... Mirá como nos fue una re puta madre... Inclusión... Había un montón de zonas... Que ahora que recuerdo al lado de la nave y demás... Que se podían revisar... Ahora que teníamos estas habilidades y demás... Ahí deben estar todas las otras cosas para hacerlo al 100%... Pero bueno... Mirá... Nos atacan un montón de... De espermas... Galácticos... Los piratas espaciales... Mirá como nos cagan a tiro... No te dejan entrar en un segundo tranquilo... Venga por favor... Es un escarabajo, ¿no? De ahí abajo... Como el escarabajo de la momia... ¡Uh! A la mierda... Mirá... ¿Ves que es todo como un cómic? Está buenísimo el dibujo, ¿no? Un rayazo... ¡Ay maldad! Que buena imagen para la miniatura... Mi vida me dejó indefensa... Sin mi traje como única protección... Tenía mi pistola de emergencia... Que no es precisamente una gran arma... Puede que infiltrarme en la nave nodriza pirata... Hacia armada fuera estúpido... Pero no tenía otra opción... Bueno... ¿Podrá sobrevivir lo suficiente para equipar? ¡Por supuesto! Si hay como 20 juegos más... No, tanto no hay... 6... 7... Ahí... ¡Láser! Una pistola autocargable... A tontos enemigos con tiros cargados... ¿Esto continúa? Yo esto no me acuerdo nada... No me acuerdo absolutamente nada... Entonces... Hay que dejarlo acá... Yo pensé que acá terminara el huevo... Pero no... Hay un capito armado por lo menos... Pensé que terminaba acá... ¿Cómo es esto? Si el otro termina acá, ¿no? El de SNES... Entonces este... Chotosodia... 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 Bueno, vamos a dejarlo acá, ¿no? Con nuestra amiga Samus... En... Pantaletas... Después de lo que pensé que iba a ser un final... Con la pelea contra Mother Brain... Como termina el de SNES... ¿No? Parece que sigue, ¿no? Le agregaron un poco más... Capaz... Es como para darle esa unión que tiene... Porque estuve viendo que... La unión que tiene... O sea... Cronológicamente... Lo que vendría después... Sería el Metroid Prime... Estos son en primera persona... Que salieron para GameCube... Por aquella época... Que para la Wii... Entonces puede ser que hayan hecho una unión... Para darte de pie a eso... Es lo que estaba diciendo... Puede ser que sea una unión para... Justamente continuar con... La historia, ¿no? Del Metroid Prime... Que te deja... Justo antes de empezar el juego... No lo sé... Esta parte no la recuerdo... Entonces ya estoy dudando... Que este juego lo hayas jugado... Yo me acuerdo mucho del Metroid Potion... Como digo siempre... Pero este no me acordaba en Chotos... Entonces... Puede ser que no lo hayas jugado... Y esté... Confundiendo cosas... Pero bueno... Matamos a Mother Brain... Cerebro maldito que estaba controlando todo... Y ahora tenemos que conseguir con Sam... Vamos a ver cómo continúa esta historia... Que ahora me tiene el juego bastante atrapado... Nos vemos en el siguiente capítulo... Chao...